Ahora secretaria general del PRI aquí en Sonora, ella recientemente tomó protestas como secretaria general del PRI. Andrea, gracias por atender esta entrevista para la prensa sonora. Me gustaría conocer tu opinión sobre la iniciativa de ley que presentó la gobernadora y que ya hay un dictamen en el Congreso del Estado, que ya la próxima semana se va a hacer efectiva esta ley de 50 por 50 que se le ha llamado para que las mujeres en Sonora tengan acceso a una candidatura en las alcaldías ya por ley que sean 36 candidatas. ¿Cuál es tu opinión? Así es, Isabel, muchísimas gracias primeramente. Mira, yo creo definitivamente que todas las mujeres de Sonora debemos estar muy contentas. Creo que es lo que hace mucho que estábamos esperando. Creo y considero que esta iniciativa de ley que ya tiene un dictamen, como bien dices, que ya está dictaminada, verdaderamente viene a ser un parte a los para todas las mujeres sonorenses. Estamos verdaderamente, el género, muy contentas. El PRI en Sonora, tu partido que representas, está preparado, me refiero, ya hay cuadros, hay mujeres que van a entrar en las candidaturas porque tienen que ser 36 por ley. Así es. Tienen que ser candidatas a alcaldes, a las alcaldías de Sonora. Es correcto, son 36 candidatas las que necesitamos para los comicios del 2018. En el 2018 nuestro partido está verdaderamente preparado, estamos en la parte de la capacitación, en la parte de la perfilación de las mujeres.